En el octavo aniversario de mi compañero Rojas ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Guenos amados! ¡De la Cumbia de Atlixco! ¡Ajá! Dicen son los que tengo, yo digo que la alegría Seguidón de la conferencia, de Dix Pedro García ¡Pamesejados! ¡Panífico de la Cumbia! ¡Panífico! ¡Panífico de la Cumbia! ¡Vento Jr.! ¡Valgadino! ¡Primiento Vázquez! ¡Dofinny Bondi! ¡Vanitemo Mix! ¡Dolcha la mano de la Cumbia! ¡Dofinny Domínez! ¡Royan Mix! ¡Pipo José Pacheco! ¡Dio Sánchez! ¡Alberta Martínez! ¡Cuán Provas! ¡Risa Copena! ¡Vanit García! ¡Ivan Cruz! ¡Pamadina Salazar! ¡Priamadrina! ¡Infamoso de Arena! ¡Lo dice! ¡El Mandílico! ¡Bien! ¡Rosa! 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 ¡El infamoso Johnny! ¡El de Conérico! ¡Oye, apoyando en ruedas! ¡Aaah! ¡Rosa! 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 ¡Dice con el ritmo y el sabor de ese juicio mayor! ¡El tamás chido mi caro! ¡El Manílico Mayor! ¡El Manílico Mayor! ¡Rosa! 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 ¡Alvino Galindo! ¡Benton Junior! ¡Piquito Vázquez! ¡Daviddy Bondy! ¡Mani Memo Mix! ¡Famoso Coquera! ¡La famosísima Angie! ¡Yolanda! ¡Solino Torrado! ¡Enrique Rodríguez! ¡Y mis caroinos! ¡Conquistadores de la cumbia! ¡Los dice Marín con Pancho Pérez! ¡Apocrizoso perro! ¡Belmael! 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 ¡Hemos llegado al evento más esperado! ¡Tercer aniversario! ¡El saludo con Pedro García! ¡El famoso delantero Fulio! ¡Su famoso! ¡Elena! ¡Belma Rafa! ¡Solignata! ¡Ana Morales! ¡Muy bien! ¡Belmael! ¡Belmael! ¡Balzos Inpres! ¡El de Devon Yances! ¡El famoso Scrappy! ¡Balqueño de Parbacheco Lazo! ¡Juárez Fox! ¡Belmael! ¡Presa Patriz! ¡Beldeces! ¡Paniquero de Chicago! ¡Chilo Junior! ¡Y de Rito Pertarito! ¡Hanta Laggrusa! ¡Juan Pacheco! ¡Balos Debes! ¡Chilo Junior! ¡Y famosos! ¡Skybie! ¡Reyda Reyes! ¡El Brooklyn! ¡Muestra vez! ¡Mi compañero Martelino! ¡Oye la cabeza! ¡Aquí nos vemos! ¡Mes de febrero! ¡La gente de Puebla! ¡Y si tu dedo que se le perecen tres cervezas! ¡Una corona! ¡Por esa voz a Perrona! ¡Una modelo! ¡Por trompar como sonidero! ¡Una victoria por tu victoria! ¡Los vicentos cejados! ¡Los poblanos están! ¡Junior! ¡Chiquibit! ¡Pancho Palos! ¡El pequeño Lucas! ¡Pantachorita la Bella! ¡Santa Inés! ¡Aunos de cumbia! ¡Esta noche! ¡Todos los cejados! ¡Los poblanos están! ¡Y si afuera está lloviendo! ¡Oye le están rolando! ¡La reina de Ingelsy! ¡Ya está llegando! ¡Mi famosa rebega! ¡La reina de Ingelsy! ¡Mi famoso guerrero! ¡Pumas, Baila, España y Quintana! ¡Todos los! ¡Sin famoso de Arvalio! ¡Ese muy bonito San Vicente Piñas! ¡Tenga para mi amigo! ¡Row, class, roll, class, roll! ¡Este es un éxito más! ¡Este es un éxito más! ¡Este es un éxito más! ¡Vamos, chelos Kait does! ¡No ansiaza! ¡Famosísimo Rey! Oye como dicen Mi compadre Alfonso Valens Esta noche La Cumbina Cristo